Salida de José Pinto, muy largo. Es balón para Chepo Calderón. Una intención de pase, pero este iba muy largo. Ya con estas dos instituciones, si no estoy mal, son dos ventanas que tienen cada una utilizada. Precisamente, al minuto 58 utilizó la primera comunicación y al minuto 68 la segunda. Por parte de Cobán Imperial, al minuto 60 y al minuto 75. Pendiente únicamente una oportunidad para poder realizar dos, uno o dos más instituciones. Así es. Vladimir, de cabeza, el Grijalva, el que le pega fuerte a la pelota. Eduardo Soto. Uy, la ha robado José Manuel Contreras, queda a la frontal del área para el 3. ¡Escarga! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol crema! Minuto 76 de juego. Andrés Lescano, asistencia de José Manuel Contreras. Pero todo inicia en la entrega equivocada de Eduardo Soto. Y el experimentado, el número 10. Muy bien se perfila en la entrega para Andrés Lescano. Pero, a pesar de la barrida de Enoch Vázquez, pone la pelota en la esquina. Uno a cero, arriba a los albos. Sumo la presión que hace Lescano y Mojo, donde roban la pelota y se juega un dos contra uno, donde Elías recula. Habilita Mojo, habilita Mojo a Lescano y este le mete el empeine total para cruzar al Chepo, que lo deja inmóvil prácticamente. Después de que le cruza el balón, potente remate de Lescano, bien por Mojo, bien por Lescano, porque roban ese balón en la salida de Cobán. Y esto termina en un gol para Comunicaciones. Se abre el marcador. Decíamos de que con las sustituciones iba a mejorar un poco el partido. Ha conseguido la anotación Comunicaciones. Y ojalá de que ya de aquí en adelante Cobán pueda también hacer algo. ¡Cuidado con Vladimir, el tiro! ¡Sinca Comanda, la respuesta y 78 de juego! Esa es una situación que el jugador está reclamando que le sancionen su falta. Si hubo falta, el árbitro dio continuidad. Miramos la repetición. Sale de buena posición o el asistente tendría que estar cercano para poder juzgar la forma. Hay un leve contacto, que si él se cae se sanciona el penal, pero aplica la ventaja. Al aplicar la ventaja, él no aprovechó la misma como consecuencia. El árbitro ya no regresó a sancionar la falta. Vemos ahorita, hay un contacto que pudo haber sancionado con el tiro a 12 pasos. Al aplicar la ventaja, perdió la oportunidad el jugador, pero fue un riesgo que tuvo en este caso Julio Luna. Porque lo más correcto hubiera sido sancionar el tiro a 12 pasos. Bien, o sea, yo sí creo, profe, ojalá que producción nos mande la repetición. Creo que sí está un paso adelantado Vladimir en esa. Hay que verla bien. También creo que hay un roce que balancea un poco a Vladimir, pero este, como usted lo acaba de explicar mejor, no aprovecha esa ventaja que tiene por no caerse. Sí, exacto. En eso vamos a ver, al ver la repetición, vamos a ver la posición que tiene Ical y en el momento del desprendimiento del balón, la posición que tiene el jugador de Cobán para poder juzgar si había o no existía el fuera de juego. Pero en esta oportunidad considero que lo más apropiado que hubiera sido para Julio Luna era determinar el tiro a 12 pasos y una amonestación, nunca expulsión, porque no había una oportunidad, porque ya tenía un...